¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Hola! Mira, le presentamos a Darío, un rato nuevo que venganos a hablar, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola! Espero que vos lo trates muy bien, que integreles como se merecen y que teñan una boa estancia en esta aula. ¡Venvido, Darío! Podes sentarte en aquel sitio. Vale, ahora vos todos asociáis, por favor. ¡Vamos a darle! ¡Vale! ¡Vale! Vale, entonces estas son las comunidades autónomas de España. Y, por último, teníamos aquí las sillas tanarias y las sillas baleares. ¡Profe! 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 ¡Dime, Lía! ¿No podéis vir? ¡Oh! ¿Qué es el responsable de esto? Bueno, esto no me da actitud adecuada para tratarme con un compañero y sabédelo. Con este efecto vais a sentir muy excluido. Esto no puede ser así. Ahora voy a tocar el timbre y tenéis que bajar en orden, ¿vale? ¡Vale! 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 Vale, tranquilo, no hay que ponerse así. Eso, más te vale. ¿Qué? Con este comportamiento tenemos que poner un par de incidencias. No, profes, es culpa mía. Tenimidades, hay que saber ganar y perder. No podéis poneros así a discutir entre vos. Tienes que portaros bien para que haya una convivencia sana en el centro, para que todos podamos convivir bien y felices. Fue, por su culpa irnos a llevar un par. Ya, no le voy a hablar más. Ya verá mañana. Mañana no va a tocar el balón. Así no voy a hacer muchos amigos aquí. Tengo que pensar en algo para que me acepten. Ese mañana le pido sogar nuestro equipo. Si vejo que mañana hay un penalti, voy a dar el balón a mano. Prefiero tener amigos que meter goles. Derecho de la escuela. ¡Por punto! ¡Sorbitos! ¡Por merry, por huy. Pobre, por tu ven. ¡Por tu ven! ¡Por tu ven! ¡Por tu ven! ¡Por tu ven! Mirad, mas queda un minuto para bailear el recreo. Recordo vos que antes houve problemas. Já me dixo Fabián. Vale. Entonces... No quiero que se me haga repetir. De acuerdo? De acuerdo. O queremos que xalguedes todos juntos. ¿Sí? Vale. Vale. ¡Qué golazo! 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 ¡Qué golazo!